Leer uno con el que me crucé hoy me encantó. El protocolo son los padres. Y sobre todo por la cercanía de las fechas. Me parece que es una forma también de hacernos un llamado bien directo a quienes tenemos hijos adolescentes o jóvenes en definitiva, ¿no? Porque lejos de estigmatizar a la juventud y toda esa perorata, ya se nos ha explicado dónde está también la población que más circula. Lo de los gimnasios puede tener que ver con eso, también, ¿no? Son muchos los jóvenes que asisten a los gimnasios. Pero bueno, me encantó, ¿eh? Porque si no tenemos un rol importante de cumplir los padres, ¿cuándo lo vamos a tener? Quizás otros clubes ya lo estén planteando. Yo voy a comentar lo que leí esta mañana. El Club Olimpia sacó un comunicado señalando la posibilidad de utilizar su estacionamiento, que es bastante grande, para realizar allí las prácticas de gimnasio en un lugar abierto. Quizás otros clubes estén en la misma línea. Obviamente, aquellos gimnasios de carácter más pequeño, que son cerrados, no lo pueden hacer. Y otro tema que quería introducir también, es que hemos dejado un poco de lado, quizás, en la consideración, esa primera línea, que es el personal de salud, que también está sufriendo un desgaste muy importante, porque también se están registrando brotes en instituciones de salud. Y es un personal que, además de rotar, viene sufriendo desde hace tiempo esa tensa espera de lo que llegara a pasar. Y cuando pensábamos que estábamos llegando al final, resurge y con más brío todo el tema. Exactamente. Y se van a necesitar los perros y marrones, parafraseando la frase de Artigas, para esta batalla que se necesita de todo el personal de salud, que viene siendo, como te decía, muy castigado por el estrés propio de la actividad, porque muchos saben, esos están en la primera línea, y saben que quizás realizar horas extras puede ser muy bueno para el bolsillo, pero no para la salud mental y para el cansancio que ya de por sí están teniendo, porque están ahí, en esa primera línea. Son humanos y es natural. El problema es que el gobierno puede poner todo el tipo de protocolos que crea conveniente y aplicar todo tipo de restricciones y medidas. Pero si la parte de la población no lo acata, son medidas que terminan siendo, no voy a decir inútiles, pero digo que la verdad, la aplicación de las mismas van a tener poca eficacia. Pero, ¿te alineás entonces con Selva de que, por ejemplo, tendría que haber un mensaje contundente de que el tapabocas es obligatorio? Tiene que haber un mensaje contundente y tiene que haber una concientización de una parte de la población. Dame un ejemplo concreto, es decir, el tapabocas es obligatorio. El tapabocas, señores, es obligatorio y si no está perdiendo un perseguimiento con una multa. ¿Sabés qué pasa? Y si no hay una multa, bueno, veremos. El tema es como dijo al principio el presidente, no podemos obligar, no podemos aplicar una medida que después no podamos... Hacer cumplir, por eso te pregunto, ¿qué haces con la persona que no lo usa entonces? Bueno, es lo que digo yo siempre. Porque la multa, todo bien, pero no me termina de hacer efecto, me sigue contagiando, pero paga la multa y no lo usa. Es lo que digo yo siempre, es imposible controlar todo. Pero si en un caso en particular das un ejemplo, en un caso en particular das un ejemplo, después la otra persona que vulnera esa norma lo va a pensar dos veces. Yo lo veo siempre de esa forma. Es lo que pasó ahora con el tema de las fiestas. No se pueden hacer fiestas, los intimamos, siguen haciendo fiestas, los multamos, siguen haciendo fiestas. ¿Saben una cosa? Levantamos la multa y en vez de cobrarles tanto, les cobramos dos URs y pico por dos URs por cada persona que está allí. O clausurar, que es poco. Pasó lo mismo con los bares, no todos, pero gran parte de los boliches, señores, le decían, bueno, vamos a dejarlos trabajar. Perfecto, porque necesitan trabajar con un aforo, con mesas separadas, etcétera, etcétera, y hasta las tres de la mañana. ¿Qué es lo que sucedió? Una semana trabajaron con el aforo. Después uno recorre, yo vivo en una zona donde hay muchos boliches, uno los recorre y algunos cumplen, pero la gran mayoría no cumplen el aforo, siguen después de las tres de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces llega un punto que tenemos que decir, señores, les damos la chance, que sigan trabajando, poco pero que sigan trabajando, los intimamos cuando incumplen, los multamos cuando incumplen, y siguen incumpliendo, los cerramos, se terminó. No, somos hijos del rigor, los uruguayos somos hijos del rigor. Mirá, y sin embargo, los gastronómicos, a partir de las medidas del gobierno, piden decretar el estado de emergencia en el sector, y plantean medidas, esto a partir de lo que anunció el gobierno. Sí, es lógico, y claro que van a... A ver, el estado de emergencia está en casi todos los sectores de la economía uruguaya. Lo que se buscó con esto es que la economía continúe funcionando, no al 100%, pero si tenemos integrantes de la sociedad que eso no lo entienden, que prefieren tener una vida o una irresponsabilidad de tal magnitud que termine repercutiendo en cientos de puestos de trabajo de miles de uruguayos que en este momento van a volver al seguro de paro y demás, bueno, si hay falta de empatía, contra eso no se puede, tiene que ser de uno, la conciencia tiene que estar aquí adentro. Yo creo que acá queda de manifiesto la ineficacia general de todo el sistema represivo y disuasivo del país, o sea, no dan las fuerzas para contemplar las dos alas que hay que contemplar. Por un lado, el Uruguay normal, que tiene problemas de delincuencia, que es el Uruguay de todos los años, y por otro lado, este otro... La fiscalización de... Claro, la fiscalización donde necesariamente lo puede hacer el servicio de convivencia de las intendencias, pero si la cosa se complica, necesita el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior no es la función natural, tiene que desdoblarse para cumplir esta otra tarea. Yo creo que acá a todos nos quedó, por lo menos a los que... Nos llamaba mucho la atención el tema de las tamborileadas tan frecuente, porque todos los años se hizo esto de las tamborileadas, pero las mismas comparsas, esas clandestinas, algunas que pedían autorización, otras que no, saliendo más de una vez por semana, cuando antes salían una vez por semana, ahora salen tres, cuatro, o todos los días, nos llamó un poco la atención y nos pareció que el gobierno iba a tomar alguna medida un poco más drástica en ese momento. Creo que para una primera instancia de control o de cortafuego, como dice Pepe, me pareció prudente no llegar a eso, y además me pareció en línea con que todo lo que es al aire libre, no prohibirlo por ahora, pero sí tenerlo controlado y con exhortaciones. Pero si siguen insistiendo con esas altas concentraciones humanas donde están todos pegados uno al lado del otro, alguien va a tener que tomar alguna medida. El tema del tapabocas también es de muy difícil control, porque en definitiva yo puedo acercarme a vos y decir, señor, lo voy a multar porque usted no tiene tapabocas. No, sí lo tengo, lo tengo acá, mirá, lo tenía en el bolsillo. Y quién te dice que vos no lo estabas usando, te lo sacaste en ese momento y lo tenías en el bolsillo. Hasta eso se puede llegar a dar, ¿no? Una situación que por la vía de los hechos, me hace acordar en un medio de comunicación, no importa dónde, que el jefe había pedido que utilizáramos la corbata. Y bueno, nos pusimos la corbata todos, y un compañero que no quería usar corbata apareció el otro día y no tenía la corbata. Y su jefe vino y le dijo, pero yo no te dije que usaras la corbata, yo tenía un buzo de esos cerrados hasta acá arriba, y se lo bajó acá y dijo, mirá, acá está. En realidad tenía la corbata, pero tenía tapada por un buzo. Hay mucha gente que usa el tapabocas en la pera, otros lo tienen colgando en el bolsillo, y otros directamente te dicen que no lo van a usar. El tema es el contralor social. Ahí está el asunto. Porque es, a ver, porque lo que sucedió ayer con las medidas, evidentemente muchos dueños de clubes, cerrados, etcétera, etcétera, por supuesto que cuando vean a estas personas que se aglomeran, tocan los tambores o se juntan por determinada cosa, no les va a caer simpático. Entonces, por más medidas que uno ponga, hay cosas que no se pueden fiscalizar, como el tema del tapabocas, porque evidentemente no hay la cantidad de fiscalizadores. Pero fiscalizarnos entre nosotros tiene el riesgo de que... La gente está cansada, es fin de año, ya nomás por la fecha siempre estamos regaditos. Totalmente de acuerdo. Entonces tú imagínate, yo me cruzo con vos, te doy eso puesto. Estás sin tapabocas. No sé, ¿qué hago? Y mirá si vos estás caldeadito por otra cosa, me hablás mal, y ajá, como el fin de año, también me molesta que me hables mal, y empezamos en una rosca, que al final termina siendo violenta para todo el mundo, ¿o no? Yo te lo... A ver, te lo tengo que marcar. O tengo que decirle, señor, por favor... ¿Qué sos vos para marcarme a mí? Yo no soy nadie, pero le dicen, señor, por favor, ¿se podría ponerle tapabocas? No, no me lo pongo nada. Perfecto, ahora sí sigo mi camino. Ah, que va a ser lo más campante ante esa respuesta, ¿no? Yo me subo a un ascensor. Porque la misma rabia que te hace pararte delante de la persona y llamarle la atención con todo derecho, se te va a triplicar ante la respuesta irresponsable que te da. Pero si a vos te lo dicen diez veces, ¿vos seguís sin el tapabocas? Diez veces te lo dicen cuando vas caminando por la calle. ¿Vos seguís sin el tapabocas? Llega un punto de decir, ¿sabes qué? Me lo voy a poner, no porque me importe o no contagiar, porque no me importa, nunca me importó, pero me voy a poner para que no me lo digan más. Bueno, no sé si... A ver, no sé qué piensas. No, no, yo, mirá... ¿Puedo decir algo? Sí. Para que termine Pepe, ya voy contigo a ser vital. Ayer en la puerta de la escuela, otra vez pongo el ejemplo, porque me parece, niños. Sí. Hoy mis hijos no tuvieron clase porque hubo un caso, se suspendió por protocolo se está desinfectando la escuela. Pero pongo el caso de ayer. Yo vi a tres personas sin tapabocas. En la puerta de la escuela, todos los padres, y había tres personas. Es lo que dice Victoria. La verdad, a mí no me da para acercarme y decirle, amigo, sos un terraplanista adolescente, yo te entiendo tu rebeldía, pero acá en la puerta con los niños, ponételo, venís a buscar a tu hijo, pero además están las maestras, pero además estamos todos los padres, ponételo. y ya están los padres, y ya están los padres, y ya están los padres, con el abismo, con el abismo, y ya está los padres. Gracias por ver el video.